Yo vengo a cantar aquí en el pueblo de Santa Catarina, gracias al alcalde Neftalí Ordóñez y yo le agradezco por celebrar esta actividad, pero este canto no es de Día de la Madre, es de nuestro pueblo Santa Catarina y yo lo tengo aquí en la mente, en el corazón y lo quiero cantar hoy en esta tarde. Yo soy de Santa Catarina, Barahona del Gran Payaquí, una fuente ahí que es colonial, una iglesia al sur de este lugar, un río que baja, pega la región, que viene del cerro como bendición, hay cuatro cantones y un centro de salud y la buena escuela donde estudié yo. Esta tierra es el aster, la flor, granada de miel, lo mejor que hay. Y para tejer no hay mujer igual como las de aquí porque es cachigel. Vendemos acelga, buena zanahoria, ricos chabanitos, naranja y café, petates y lazos hacemos aquí para ir a vender hasta Payaquí. Yo soy de Santa Catarina, Barahona del Gran Payaquí, una fuente ahí que es colonial, una iglesia al sur de este lugar, un río que baja, riega la región, que viene del cerro como bendición, hay cuatro cantones y un centro de salud, hay cuatro cantones y un centro de salud y la buena escuela donde estudié yo. De esta tierra es el aster, la flor, granada de miel, lo mejor que hay. Y para tejer no hay mujer igual como las de aquí porque es cachigel. Vendemos acelga, buena zanahoria, ricos chabanitos, naranja y café, petates y lazos hacemos aquí para ir a vender hasta Payaquí. Y gracias, pueblo de Santa Catarina.